Derivado del colapso de la obra en construcción, del desarrollo inmobiliario Serena y el desgajamiento del cerro en la colonia Amapas en Puerto Vallarta, existe el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra, señala el comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Arturo García Pulido. Y a pesar que no se ha determinado aún la causa real del colapso y deslizamiento, se tiene como principal hipótesis que esto derivó de las intensas lluvias que se han registrado en la zona, aunado a la remoción de material en el lugar. De tal manera que las autoridades de protección civil decidieron evacuar al menos una vivienda y un condominio aledaño, así como a coronar la zona, pues existe el riesgo de nuevos deslizamientos, toda vez que las lluvias continúan en la bahía. Asimismo, la Unidad Estatal de Protección Civil trabaja ya en coordinación con el gobierno municipal para determinar las posibles responsabilidades en torno al hecho, añadió García Pulido. Ya se están tomando las medidas necesarias precisamente para mitigar esa situación, bueno, pues trabajando en coordinación ya con autoridades municipales y lógicamente ya con la intervención de obras públicas municipales, pues para determinar cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar a esa situación. Y también por nuestra parte, bueno, estamos investigando, estamos buscando quiénes son las personas que conforman esta empresa que se encuentra construyendo en ese lugar, pues precisamente para descartar cualquier situación legal que se pudiera presentar. Es de destacar que a pesar de que la obra había sido clausurada por la Profepa en noviembre pasado, personal de la constructora continuaba laburando con maquinaria pesada en el lugar, lo que contribuyó posiblemente al reblandecimiento del suelo, aunado con las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en esta ciudad. Señal informativa Javier Frías